muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo vir y el día de hoy os voy a explicar el evento duelo de invocadores que es el evento principal de este parche 3.7 donde pues básicamente vamos a ganar alrededor de 1200 proto que más que es lo que normalmente se gana por evento y obviamente vamos a ganar también el arco nuevo de evento bien en qué consiste este nuevo evento os voy a presentar la información primero que nada va a durar del 25 de mayo es decir el día jueves de esta semana va a empezar a las 10 de la mañana como todos los eventos y va a terminar el 19 de junio o sea que va a tener unas cuatro semanitas aproximadamente para terminar para poder obtener todos los premios y participar hay que haber alcanzado el rango de aventura 32 y haber completado la misión el plan de huida de rito y haber completado la misión de mundo batallas de dados gatos y cartas básicamente haber liberado el evento de la cafetería de dori recuerdo de la gata está de hielo que me cae mal en fin bueno que vamos a obtener y que vamos a obviamente enfrentarnos en ese cómo se llama en ese evento también hay que tener en cuenta que para tener una mayor experiencia hay que haber terminado la misión de pulso a casa fue guardar sador y la misión legendaria alto 1 astrolabio de mona y periodismo brosa de ya según raíz me imagino que van a salir estos personajes y obviamente si durante el evento no ha terminado o completado la misión de arconte de alguna de ellas pues recuerden que pueden darle a la opción de comenzar ahora pero pues bueno no van a conocer a los personajes que aparecen en esa misión o no van a tener el contexto final de la relación que pudiera haber tenido si lo hubiera pasado el viajero con un personaje al fin de cuentas si te interesan las proto gemas te lo puedes pasar por el asterisco y nada bien vamos a poner en pantalla el arco y posteriormente yo voy a poner de los eventos de vídeo para que usted pues bueno hablemos sobre ello y usted tenga más información sobre el evento bien en pantalla estarán viendo el arma chicos aquí está la nueva arma vamos a hablar un poquito de ella se llama perfora ibis la cual nos va a dar ataque y nos va a dar ataque básico cuál es lo realmente importante realmente el ataque básico y el ataque os va a interesar lo poco menos realmente lo gracioso de estar más que tras golpear a un amigo con ataque cargado la maestría elemental del personaje va a aumentar 40 puntos durante 6 segundos y este efecto puede acumularse hasta dos veces ya que vamos a lograr tener un 80 puntos de maestría vale y se puede activar cada 0.5 segundos en poquito vamos a ver también la información completita en un minuto bien ya nos venimos a la página información como ya os dije el ataque de ibis va a ser el siguiente y obviamente vamos a tener sus mejoras con la cual vamos a tener hasta 160 puntos o sea lo que básicamente es un arma pero hay que tener cuidado con esto porque esta arma nos va a dar si bien casi los 165 puntos de maestría queda un arma normal lo cual viene bien porque nos va al ataque y nos va a dar maestría para un arquero de ataque de cargado y el único arquero de ataque cargado que conocemos hasta ahorita que realmente aprovecha los ataques cargados y la maestría puede ser dignar y si tú no tienes atingar y pues bueno puede haber algunas variantes que os voy a mostrar en este momento bien aquí tenemos a los dos personajes que pueden sacar el mayor provecho a este arco en el caso del año hay otros arcos mucho mejores y lo sabemos así que no la voy a recomendar siempre y cuando no la use usted para maestría o vaporizados si usted lo va la usa a ganja a reacciones de crío pues no conviene este arco porque la crío pues bueno no usa tanto la maestría elemental pero sí que ya os dije que tignar y os va a sacar de mayor provecho para este arco free to play si no tienen el arco obviamente tignar y supongo que este arco lo sacaron porque se acordaron allá a la lejanía de que pues básicamente tignar y no tenía un arco de maestría elemental como tal muy muy arraigado hacia él ahora sí vamos a un evento chico que es lo que les interesa vamos bien chicos ahora sí os muestro rápidamente todo lo que va a venir en este evento del día jueves recuerden que los eventos se van a activar un día después dos días después van a ir así que no es decir cada día se van a ir liberando cada cierto evento con lo cual no vamos a tener todos de salida eso hay que decirlo debe de ya vale aquí está en pantalla todo lo que se va a ganar sobre todo la corona las proto gemas y el arco hay que tratar de conseguirlo lo más pronto posible todo lo demás se puede obtener en gay menos esas tres cosas vale a partir de chicos nos vamos al primer evento que básicamente el primer evento es un evento de viaje donde nos van a pedir que visitemos todas las naciones y obviamente vamos a ir encontrándonos con ciertas cosas buscar algunas cosas matar algunos enemigos hacer pues básicamente recadero y al final pues menos de eso nos van a dar un seguido el cual podemos ver aquí en pantalla que cuando lo obtengamos pues bueno nos va a parecer un pequeño seguido estampado así como si estuviéramos viajando suele fuéramos un entregador de paquetes bien después viene el evento de hora cero que básicamente es como un mini torneo fuera del torneo principal de la historia principal donde nos vamos a enfrentar a diferentes personajes ya conocidos que no nos muestran aquí pero con la condición de que nos van a dar ciertas cartas para formar un deck que no va a ser el nuestro con lo cual pues nos va a poner un grave dificultad pero sí que hay que notar que aquí podemos ver y observar que están los dados blancos aquellos que pueden usar en cualquier situación como extra si no tuviste el dado que querías de color específico con lo cual es una regla que viene bien y además al parecer esto lo hacen con la intención de que puedas usar las nuevas cartas y aprendas un poquito más de ellas de una manera más orgánica mientras ganas protogen así que bueno chicos ese es el segundo evento de ahí tenemos el evento de ever motion mecánicas o básicamente el de movimiento mecánico el cual ya lo hicimos algún tiempo atrás recuerden que en el canal tenemos básicamente el evento anterior de esto también ya ha marcado que básicamente consiste en ordenar los engranajes es una creación de un creador de fontaine y ya nos están metiendo información de fontaine como siempre para que vayamos poniéndonos un poquito las uñas pero este va a venir con la mecánica de que ahora aparte de mover los engranajes también vamos a poder mover la superficie como pueden ver ahí de lugar y ubicación para conseguir que los engranajes cuadren como podemos ver ahorita van a mover el mecanismo este azul que está aquí abajo y lo van a mover rotado con lo cual le agrega una dificultad mucho más alta a como estaba de manera normal así que mucho ojito con esto si no logran conseguirlo pues nosotros vamos a grabar por ahí en el streaming pues básicamente cuando se consigue esto para que usted lo pueda hacer de manera natural y obviamente se le prometo subir al canal lo más pronto posible de ahí tenemos el último evento que básicamente es un evento de pelea donde nos van a salir básicamente los dados y este ya lo hemos hecho anteriormente también básicamente es un evento donde nos va a enfrentar a diferentes enemigos conforme vayamos matando a ciertos enemigos nos van a dar algunos daditos entre más dados de un mismo elemento consigamos pues la onda expansiva cuando activamos con la t pues básicamente ahí está mira y activo el efecto pues nos va a dar una bonificación o las aplicaciones de acuerdo a la cantidad de dados elementales que tengamos de ese elemento con lo cual viene bastante bien para reforzar el daño del personaje que estemos usando el momento hay que tomar en cuenta que los personajes que nos den para usar o los que nos permitan usar deben de ir acorde a pues básicamente lo que vamos a enfrentar y obviamente esos dados hay que activar en función de esos personas esos son los cuatro eventos que van a venir en el evento principal obviamente la historia principal no me la van a mostrar aquí por lo cual yo no puedo mostrarla pero de antemano les digo bueno estos son los eventos espero disfruten saquen todo recordándoles que el arco las protogemas y la corona es lo más importante así que nada chicos os informo más de esto más adelante y nos estaremos viendo en la próxima transmisión de este evento y espero que os disfrute y les haya servido esta información nos sigan te decirles a lo que su presencia eche muchas ganas un abrazo un beso y nos vemos hasta la próxima venga vamos